Y vos, Rorro, ¿cómo te describirías? El Rorro que te calienta El Rorro ¿Cómo empezó Rorro las redes? Bueno, me voy a escribir primero Me escribiste y después es Rorro Ok, ok Churro Churro, fachero Sexy Sexy, ese es Takushilo No, me... ¿Tú te gustan muy Takushilo? ¿Eh? Me describo como una persona muy divertida Ok, ok A mí no me gusta estar así triste Ni cuando pasan cosas Ese es A mí no me gusta estar mal así Porque para mí el humor es como un remedio Sí Para justamente la tristeza Cuando estás en depresión O cuando estás pasando algo Y muchas veces te pueden pasar desgracias ¿Y para qué te vas a poner triste por las desgracias? Mejor burlate de tus propias desgracias Sí Ya, a veces no me puedo burlar de mi desgracia Es más si me tocan los brazos Pero es que lo de tu desgracia Sí La chica que no te hizo caso No, no, no Hay cosas que decir realmente no se puede O sea, hay cosas que hay que aceptar, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo yo veo también así Purrurru que intenta estar ahí ¿Entendés? Feliz Seguramente está triste Pero no se le nota por ahí Pensé que nadie se daba cuenta No, 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 no